Con la firme convicción de mejorar la reglamentación universitaria que permita seguir avanzando al desarrollo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los miembros de la Asamblea Universitaria, máximo órgano rector de la institución, encabezados por el rector José Andrés Suárez Fernández, aprobaron por unanimidad importantes modificaciones a algunos reglamentos de la máxima casa de estudios. En la sesión de la Asamblea Universitaria, se aprobó el reglamento de investigación, la modificación del reglamento de reconocimiento universitario y el de programas educativos. Asimismo, fue aprobado en lo general el reglamento de posgrado, modificaciones al reglamento de toga universitaria que contempla la utilización obligatoria de este atuendo académico para decanos, autoridades universitarias y directivos en diferentes actos solemnes que determine la universidad. También fueron aprobadas las modificaciones de artículos del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios en diversos aspectos de su funcionamiento y operación. El rector José Andrés Suárez Fernández agradeció a los directores e integrantes de la Asamblea por el trabajo realizado en este ejercicio de reforma legislativa que pretende, entre otros objetivos, la actualización y operatividad del marco normativo de la universidad. Destacó que a través de esta labor se atienden las propuestas y observaciones que permiten mejorar la reglamentación universitaria y así seguir avanzando en el desarrollo de la Casa de Estudios. Los trabajos de la sesión los presidió el rector, acompañado por el secretario general Eduardo Arviso Sánchez, el abogado general Mario Martínez Velásquez y la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Tay de Garza Guerra, con la asistencia de secretarios de la Administración Central de la Universidad.